Hay nueva información en torno a la muerte del empresario Íñigo Arena Saiz. Fueron detenidos seis trabajadores del establecimiento bajo el nombre de Black Royce. Ahí lo encontraron sin vida el domingo. Los empleados del lugar, ubicado en Naucalpan, Estado de México, niegan responsabilidad en el fallecimiento. La primera versión refiere muerte natural por broncoaspiración, derivada de excesivo consumo de alcohol. Esto fue confirmado por Francisco Marco Pinzón, abogado del bar. Por lo pronto, el cuerpo de Íñigo Arenas fue entregado a familiares. Derivado del deceso del empresario Arenas, hoy se llevó a cabo un doble cateo y aseguramiento en el bar Black Royce. Al lugar acudieron peritos, policías de investigación y ministeriales. Con uno, Melina Ochoa informa. Peritos, policías de investigación y ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron un doble cateo y aseguramiento del bar Black Royce, ubicado en Periférico Norte, en Naucalpan, lugar donde fue encontrado el cuerpo del empresario Íñigo Arena Saiz el pasado domingo 6 de agosto. En el primer cateo de casi tres horas, apoyó la unidad canina de policía de Metepec. Todos se retiraron a las 12 del día con 20 minutos. Sin embargo, regresaron a la una de la tarde, encabezados por el Coordinador General de Servicios Periciales del Estado de México, Carlos Díaz de León Martínez. Se ordenó una reinspección. Reinspección que tomó hora y media y en la que peritos extrajeron más pruebas, entre ellas, equipo de cómputo. Es una investigación a cargo del Ministerio Público que va avanzando, vamos bien. Por segunda vez y finalmente a las dos y media de la tarde, fue asegurado este establecimiento por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En un mensaje difundido en redes sociales, el bar Black Royce ofreció condolencias, aclaró que el personal del lugar dio primeros auxilios a Íñigo Arenas y solicitó el servicio de emergencia. Explicó que el empresario llegó en estado inconveniente al lugar y no consumió bebida alcohólica en el establecimiento. Con imágenes de Carlos Rodríguez, con uno, Melina Ochoa.